muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de aeterna noctis aquí estamos episodio número 20 madre mía 20 ya y esto aún no ha terminado como recordar es en la zona esa submarina derrotamos a una guía que nos dio nuestro cristal oscuro según dice aquí nuestro amigo y hemos de hablar con el oráculo para que nos diga para qué es esto entiendo yo que para qué es el cristal entonces fuimos a esta zona del reino onírico que de hecho ya nos lo marcan que hay que llegar aquí vale cosa que yo no me había fijado en esto ahí es una zona un poco rara porque con las flechas de cristal hemos descubrir cosas que eran como que no se ven a primera a primera vez tanto enemigos como obstáculos la verdad es que está guay pero como veis también hay varias zonas y es y la verdad si estoy un poquito perdido pero bueno si podemos seguir avanzando un poco en esto veis aquí hay un enemigo no si me va a dar no paso ajá este flota sabes con dos cojones aquí no hay nada realmente combina vale pues recogemos todo antes de que se nos vaya curamos un poco y debe estar también vale esto ya lo pasa que es una puta vale aquí si no aquí no hay nada bien vale y ahí tampoco hay nada y tampoco vamos a ir a ver ah que aquí aquí sí que hay vale y aquí hay un camino no vale y se podía ir bien pues seguimos es este es el mecanismo que abre la cámara del oráculo igual que la última vez pero que última vez si yo no he abierto nada como que dice no entiendo nada no puedo interactuar con esto ni nada vamos a mirar primero aquí a ver que hay a ver dónde estoy zona nueva venga esperamos no me matan lo único que veis que hacen que vaya para el otro sentido solo es un momento realmente tampoco pasa nada ah mira que hay un cofre bien joder esto es una locura no sé dónde ir tío es que no sé dónde ir va ah mira hostia vale oh nada no puedo no sé qué hacer tío y aquí qué ah también puedo hacer una cosa ahora que lo pienso acabo de engañar a la matrix a ver si me acuerdo ya porque se me ha ido no que queda ahí toma ya no recuerda que esa no es la posición correcta cabeza hueca no es que soy tío que no yo que me No entiendo esto, tío. ¡Es una trampa! ¿Vuelve a intentarlo? Claro, para poder llegar ahí... Veamos... Dame un punto de guardado, eh. Dame un punto de guardado, eh. Me cago en todo. Vale. ¿Qué es eso? Buah. Vale, va. Joder, mira, este es el oráculo, ¿no? Que está ahí como... Venga, dale. Vamos a curarnos. Hostia, esa zona. Realmente luego, cuando le pillas el truco... Joder, pues es que es más sencillo realmente, pero... A ver esto. ¿Vamos? Ajá, claro, amigo. Vale, vamos a esperar que se carguen los tres. Bien. Bien. A ver. vale lo que cae, ha caído lo problema es que no si no los ves, no puedes matarlos no se que es claro, donde hay esto es porque están va, que aquí no hay nada perfecto tampoco hemos de activar esto con algo no se que es esta vale, esperamos y dale pero ¿por qué no le doy? a ver buah esto va a ser bien es uno de los ojos del oráculo oh, que bueno y se abre esto vale, bien estos son ojos del oráculo ahora vale yo creo que aquí un poco más habrá a ver dónde salgo vale le doy un ojo vale, cojonudo para guardar y ahora a ver hay más caminos que no he hecho es que hay un montón de caminos aquí realmente es que veis aquí da mira hay algo ¿qué hay aquí? voy a mirar es que al final hay 10.000 cosas una partitura no es para una partitura ah, vale que bien no entiendo nada basta no joder qué raro qué rayada, tío a ver es que no puedo pasar no lo entiendo no lo entiendo sí que hay una combinación a ver voy a ponerlas todas no entiendo vale voy a mirar esto ah, que cada vez salgo aquí vale esto es todo el rato lo mismo pues aquí hay solo un ojo una partitura bueno, pues ya vendrá más adelante para que no está en mi prioridad ahora también lo digo vale vale a ver que hay aquí parece uno de los trucos del oráculo esto será un jefe o algo joder no tengo ni idea tío es que he perdido algo en su vida no 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 ¡Gracias! 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 ¡Babosa temporal! Ya no sé dónde estoy, la verdad. ¿Eh? ¿Cómo? Como? Ay dios, quería guardar. Ah, vale, ok. Ah, vale, 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 vale. Lo tengo, eh. ¡Ah! Bien. Por aquí puedo bajar, ¿no? ¿Ahora? Estoy perdidísimo. Ah, que hay algo. Venga. Ah, un cofrecito, venga. Ah. ¡No! Ay, está aquí. A ver, pero esto es invisible. ¡Eh! ¡Oh! Mamones. Cabrones. ¿Y esto? Vale, vale. ¡Oh, Dios! A ver. A ver. Eh... ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Venga. ¡Otro ojo! ¡Ja! 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 oráculo dime algo bien voy a ir por aquí, a ver si el oráculo por aquí tiene algo, para mi no, aquí es, ah, vale, esto es el es el trono, tío esto está hecho ya, eh realmente vale, pues seguimos por ahí entonces, o que hostia, cada vez es distinto esto, no, que es eso de ahí jaja ostras pedrín vale, vale vale y ahora qué qué, qué, qué cómo madre vale, podríamos hacer una cosa jaja qué más sin poder a ver qué hace esto qué más sin poder que he pillado ahora la lanza de los ciclos o consume sangre al usarse bueno, ah, no, no si es esta, no, si, si bueno, pues una cosa más claro, que el problema es que ahora no sé dónde coño estoy ya nada, vamos a descansar, a ver si estoy en la miseria bien, ah, va, a ver vale vale bien vale volvemos zona por ahí por aquí hemos estado ya, no vale vale este era el camino vale 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 yo creo que aquí no he estado creo ah, he estrellado el cofre vale vale por aquí hay un camino bueno no 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 ah bien bien cago en todo vale yo creo que a este no hemos ido creo ah, sí este ya lo hice en su momento que era es lo único que hice de esta zona que no sabía de qué iba y copiaba un cofre que había ahí vale pero ya está aquí ya no hay nada entonces ah aquí hemos estado ¿no? vale pero aquí hemos estado también ya sí pero no sé cómo llegar a la siguiente zona ahora es que es un puto caos a ver dónde me llevaba es que no me acuerdo tío y aquí no había nada es verdad esto era trampa no sé tío a ver por aquí hemos venido ¿no? ya que esto ya está aquí arriba hay algo por este camino a ver por aquí pesado tío estos bichos joder no por aquí ha estado también pero por aquí ha estado todo esto está hecho a ver ahí a ver yo me acuerdo por aquí ¿qué pasa? no sé si estoy perdidísimo ¿eh? ah ajá aquí aquí hay un camino hay un camino vale hay que buscarlo hay un camino por algún lado hay un camino por algún lado hay aquí hay que abrir esto vale vale a ver por aquí por aquí estoy mirando vale en teoría esto es un camino nuevo no no perdón esto es por donde he venido que me aclare aquí no hay nada para pasar este es lo que ay me caigo bueno a ver perdido 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 el caso el caso es que tengo que llegar tengo que llegar a esto para activarlo a ver ahora a ver al principio ya está esto como cojones paso ahí ¿no? a ver madre mía estoy perdidísimo tío ¿qué? ¿por qué? ¿eh? no tío no no sé no sé no sé ay y este me lleva aquí que bien para aquí Ahora, joder Madre de Dios Qué caos Mira Me vamos a matar Otra Bien No Me cago No Qué cabrón Eso habéis visto Pedazo de trampa Mamones Vale, es por aquí Oh, la última Guay, a ver Qué habrá que hacer aquí, ¿no? Hola ¿Qué quieren que haga aquí? A ver Ah, pues mira Más fácil de lo que pensaba Los tengo todos, ¿eh? He hecho He encontrado los tres ojos del oráculo Ahora podré tener una audiencia Con ella Joder, por fin Me va a querer pelear También Dime que no, por favor El tiempo es un lienzo Y mi mano es su pincel Una decisión tomada Es un futuro reescrito El rey ante el oráculo Preguntó esperanzado Y antes de que terminara La mujer sin mediar palabra Alzó la mano Y frente a sus ojos Le mostró aquello Que más ansiaba La naturaleza Del alma gris Que era el hijo, ¿no? De ellos De él con luz, ¿no? Por fin conoce El destino que tendría su fruto Pero ahora Más que nunca Necesitamos una solución A la inminente realidad Bueno, parece un poco Sasuke aquí, ¿eh? Personaje La verdad Lejos de aplacar Sus temores Los aumentó Hasta límites insospechados El oráculo Le advirtió De la posibilidad De cambiar el futuro Pero que bajo ningún concepto El alma gris Podría ser destruida Tras esta advertencia Le mostró Las tres condiciones Que deberían cumplirse O que debían cumplirse Solo Caos Dios supremo Tiene la capacidad De alterar Lo que está por suceder Y tras el poder Fragmento de su esencia Puede reescribir el futuro Solo él ¿Eh? Puede hacerlo Y hablar con caos Le hemos robado El Le robamos nosotros El El cristal Deberías hacerte con él Y traerlo ante mí Bueno, esto ya lo hemos hecho ¿No? Ya tenemos el cristal Modificar el instinto De un alma Requiere que esté presente Para transportarla Deberás Sacarla de su cuna Y albergarla En otra vasija Oh No Ella es la vasija Me cago en Y como última condición No deberás reinar Sobreaterna En el momento del ritual Vamos, está cumpliendo Ahora mismo Todo lo que Teníamos que hacer ¿No? Pues el alma Solo eclosionará Con un cambio de ciclo Y deberás ser tú El que lo ejecute Por eso Nos dejamos morir Porque era O sea, esto ya Lo habíamos visto En el oráculo anteriormente Ahora estamos recuperando Nuestros recuerdos ¿No? Vale ¿Y ahora qué? Has tardado mucho Rey de la oscuridad Pero sabía que vendrías Los ríos del tiempo Siempre dicen la verdad Tus sermones pueden esperar Oráculo Siempre tan apasionado Igual que la última vez Que acudiste a mi ayuda Estoy aquí para terminar Lo que empecé Hice todo lo que me pediste Ahora te toca a ti Eres impaciente Rey de la oscuridad Y a la larga Esto siempre juega en contra Hmm Como sabrás Ha ocurrido un imprevisto Te quedaste de brazos cruzados Mientras las máquinas Se llevaban el cristal del caos Eran inmunes a mi influencia Mentes artificiales Sin vida No pertenecían a este mundo Es igual Al menos el cristal Vuelve a estar en nuestras manos Sí Pero hay un inconveniente La máquina maestra La máquina maestra Utilizó toda su energía Durante vuestro enfrentamiento Maldita sea Oráculo Calma Aún puede servir Lo que necesitamos Es que vuelva A contener la energía pura Del caos Deberás viajar Al centro mismo Del cosmos Y recargar el cristal Con el poder De la fuente eterna ¿Quiere decir Que tendré que hacer Otra visita Al todopoderoso? No me necesitas Para saber la respuesta Estupendo Puedes dejar de disimular Llevas queriendo saber algo Desde que entraste aquí ¿Eres tú el dios Que sobrevive al emperador? ¿Qué hace pensar eso? Conozco bien al cronista Sé que nunca abandonaría Su biblioteca Y caos No se entrometerían Asuntos de dioses mundanos Solo quedas tú Hay muchas otras deidades Deambulando por la creación Pudo ser cualquiera de ellas Vamos No te hagas de rogar Tu instinto Te sirve bien Rey de la oscuridad Yo soy quien Sobrevió al emperador Y lo encerró En el mausoleo Ah Y conozco bien Tus intenciones No vas a impedir Que lo libere Al contrario Voy a ayudarte Muy conveniente Uno de los sellos Está guardado en mi templo Pero no a simple vista Solo se te mostrará Si resuelves un acertijo Un sello Para otro sello Los dioses Sois caprichosos Presta atención Los símbolos del templo Componen una palabra Encuéntralos Y el sello Será tuyo No sé qué intenciones Guardas Oráculo Pero gracias Una cosa más El amuleto Que obtuviste En el mausoleo ¿Sabes cuál es Su verdadero poder? ¿Romper los sellos divinos? No Aunque ese es uno De sus cometidos En realidad Ese artefacto Nos ayudó A contener al emperador Y encerrarlo Tenlo en cuenta Te será muy útil En el futuro Misteriosa Como siempre Adiós Oráculo Vale Pues hemos encontrado Cosas bastante reveladoras Del motivo por el que Esta vez No gobernamos Pero también se crean Nuevas dudas ¿No? Esto que acertijo Que ha dicho del sello Tendremos que investigar Pero Nos vemos en el próximo episodio Porque hoy ha sido Un día muy enigmático Y he tenido suficiente Así que nos vemos En el próximo episodio Y adiós